Aquí se habla del infierno, pero ¿qué es el infierno? Bueno, vamos a seguir nuestro estudio, vamos al capítulo 6, Mateo 6, vamos a los versos 19, 19 y 20. Aquí se habla entonces, claramente, de un infierno. Aquí se habla de un cielo, ¿correcto? ¿Dónde están? ¿Dónde está el infierno? ¿Y dónde está el cielo? Conceptos, que el infierno está abajo y que el cielo está arriba. Pero ese concepto, la Biblia no nos dice que el infierno está abajo. No hay, se habla de descender, descender, caer, ser echado, pero no se habla que el infierno esté abajo. Entonces, ¿dónde está el infierno? ¿Y qué es el infierno? Son conceptos y son ideas que se presentan. Miren, ya vienen, digamos que vienen conceptos que desvirtúan que haya cielo, que haya infierno. Y eso pues hace que entonces las personas tengan una vida donde no hay una expectativa más allá de la muerte. Es decir, todo lo que usted viva, vívalo aquí. Goce aquí, disfrute aquí, haga lo que quiera aquí, porque eso es lo que usted tiene, lo que tenga aquí. Pero el concepto bíblico y el concepto del cristianismo es que aquí somos meramente pasajeros, somos peregrinos, que nosotros aquí vamos de paso. Y que hay un lugar donde nosotros vamos a estar, y en la Biblia es mencionado de varias formas, de varias formas. Definiciones que se hacen del infierno, pues aquí dice el infierno, hay definiciones que hablan, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro, entonces las tinieblas de afuera, ese término, las tinieblas de afuera, es el, se traduce también como el infierno. Donde dice, hablando de esto, echando de pies y manos a las tinieblas de afuera, otra parte, entonces nos menciona a nosotros, y vamos a, a mirar, Mateo capítulo 25, Mateo 25. Verso 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui ferastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el Rey dirá, de cierto os digo que, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y vuelve y dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, bueno. Y al final, vamos al verso 45, dice, Entonces le responderá diciendo, de cierto, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Llamado infierno, o castigo eterno, llamado infierno, o tinieblas de afuera, llamado infierno, o lugar de castigo, o lugar de tormento. Llamado infierno, llamado cielo, a varios términos también nos hablan del cielo, el reino de Dios. La casa del Padre, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, esa casa del Padre, es llamada también, el cielo, el reino de Dios, el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a esto y esto, entonces, se habla del reino de los cielos. Y bueno, viene una cantidad de situaciones que nos muestran a nosotros claramente que sí existe un lugar llamado cielo y un lugar llamado infierno. O mejor, para no definir lugar, un estado o condición llamado cielo y un estado o condición llamado infierno, para no definir todavía un lugar específico. Ahora bien, hermanos, en la escritura, digamos que se entreven tres cielos. ¿Por qué se entreven tres cielos? Entonces, vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Los versos dos en adelante dice, Dice, Ese hombre, es el mismo apóstol Pablo, porque en el verso 5 dice, Del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y sigue pues ya expresando, cuando habla de un tercer cielo, obviamente que sugiere que hay un segundo y hay un primer cielo. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, la Biblia nos habla de tres cielos. Tres. Este tercer cielo también es llamado, ahí mismo en ese pasaje, el paraíso. Es llamado el paraíso. Que fue arrebatado hasta el paraíso. Eso está en el verso, ¿qué? Cuatro. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, vamos a definir esto de los tres cielos. Primero, capítulo 1, versos 6 y 8. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Entonces, hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión, de las aguas que están sobre la expansión. Y fue así, y llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Estos cielos, que es la expansión que están entre agua y agua, si nota usted, ¿dónde están? Separó Dios las aguas de las aguas, las aguas de abajo, de las aguas de arriba, ¿correcto? Ahora dijo Dios, verso 9, júntense las aguas que están debajo de los cielos, en un lugar, y descúbraselo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas, llamó mares, y vio Dios que era bueno. Las aguas de abajo son los ríos y los mares, las aguas de arriba son las nubes. Entonces, el primer cielo es la expansión que está entre las aguas de abajo y las aguas de arriba. Esa expansión es el cielo visible, es el cielo, digamos, atmosférico. Que es visible a los ojos humanos, es el cielo donde habitan las nubes, el aire y las aves. Ahora vamos a los versos 14, verso 14. Y luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de la luz y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche. Y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Este es el cielo que podemos llamar cósmico, estelar, es el interplanetario, ese es el segundo cielo. El cielo que tiene que ver con los planetas, las estrellas, las galaxias, el cosmos, el segundo cielo. El tercer cielo, que lo mencionamos aquí, no nos menciona a nosotros la Biblia un lugar específico que diga está más allá porque el cosmos es infinito. Es decir, no tiene fin, no podemos decir que hay un tercer cielo que está más allá del cielo interestelar o cósmico o galáctico. Porque el universo no tiene fin, es infinito, es infinito. Entonces no hay un lugar donde termine, no hay un lugar donde termine. Pero el cielo de Dios, el cielo que es llamado el tercer cielo, más que un lugar específico en el cosmos, nosotros tenemos que definirlo como un estado espiritual especial. Miren, la Biblia dice que Dios está en los cielos, la Biblia habla de los cielos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si Dios está en los cielos y Dios lo llena todo, entonces ¿dónde está Dios? Si me explico, Dios está aquí, o sea, el cielo de Dios puede estar aquí. Por eso el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No es que el cielo de Dios cayó, sino que es un estado al cual nosotros entramos en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahora entonces, pues nosotros tenemos que mirar algunos textos. Vamos a, bueno ya leímos en San Juan y en Segunda. Vamos a Lucas 23. Lucas 23. Lucas 23. Jesús le dice a uno de los malhechores que está o a uno de los hombres que está ahí colgado del madero. Verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Recuerda que Pablo dice que conoce a un hombre que fue arrebatado hasta el paraíso. ¿Sí? Entonces cuando Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús está hablando no de un lugar específico, sino de un estado. Y a ese estado se entra cuando una persona cree, acepta a Jesucristo. Aleluya. Alabanzas al Señor. Dios no tiene límite. Vamos a mirar algunos textos. Vamos a empezar en Eclesiastes. 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 Y vamos al capítulo 5 de Eclesiastes. Capítulo 5. Vamos al verso 21. Que Eclesiastes. Bueno, el verso 1 del capítulo 6. Dice. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Y mal doloroso. Cuando dice aquí. Debajo del cielo se está hablando precisamente de las cosas que se hacen en la tierra. De las cosas que se hacen aquí en la tierra. Ahora, quiero que miremos Mateo. Mateo 6. Mateo 6. Y vosotros. Verso 9. Y vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea. Tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo. Así también en la tierra. Así también en la tierra. Cuando nosotros hablamos de los cielos de Dios o de ese tercer cielo. Nosotros tenemos la tendencia de imaginarnos un lugar. Un lugar. Arriba. Un lugar arriba. ¿Cierto? Y hay expresiones bíblicas. Que dice que tú cabalgas sobre los cielos. Entonces. Hace un tiempo. Escuchábamos. A un niño. De la familia. Que él decía. Yo ya sé por qué truena. Y entonces él decía. Que cuando sonaban los truenos. Era que Dios estaba. Corriendo sobre las nubes. ¿Sí? Porque es la imaginación nuestra. Pero. La Biblia habla de los pies de Dios. De las manos de Dios. De los ojos de Dios. De los pensamientos de Dios. Mis pensamientos no son. Vuestros pensamientos. Pero. Podemos definir a Dios así. Tiene Dios manos. Tiene Dios pies. Tiene Dios ojos. Tiene Dios boca. Es Dios así. Un ser humano. O Dios es. Espíritu. Dios es espíritu. Dios lo llena todo. Entonces las expresiones. Las manos de Dios. Los ojos de Dios. Son expresiones que teológicamente se llaman antropomorfas. Es decir. De forma. Humana. Que es la forma en que yo puedo definir las cosas que puedo entender de Dios. Pero Dios está en toda parte. Dios lo ve todo. Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo. Dios sabe hasta lo que yo pienso. Dios lo sabe. No está el pensamiento en mi mente. No está la palabra en mi boca. Y ya Dios la sabe. Dios sabe todas las cosas. Porque Dios no está en un lugar físico. Sino que Él está en una dimensión diferente. Que es la dimensión espiritual. Así mismo tenemos que definir los cielos de Dios. O el cielo de Dios. O el tercer cielo. Ahora. Eso no quiero decir. Que nosotros. Cuando hablamos de todo esto. No quiero decir que no hayan. Unas cosas. Que tenemos que tener claras. Estoy expresando lo que es el tercer cielo. O el cielo de Dios. Ahora vamos nosotros a mirar. Primera de Timoteo 6. Primera carta a Timoteo capítulo 6. El verso 16 nos dice. Bueno el verso 15 dice. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor de señores. El único que tiene inmortalidad. Que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Al cual sea la honra y el imperio sempieterno. Amén. Aleluya. A Dios no se le puede ver. Pero Él está ahí. Está ahí. Eso nos lleva a nosotros a hablar de un estado invisible e inmortal. Ahora nosotros vamos a mirar acerca de la condición nuestra. La condición nuestra. Entonces empecemos en Jeremías 31. Jeremías 31. Y vamos a mirar en Jeremías 31 el verso 3. Jeremías 31.3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo. Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué. Mi misericordia. Dios está hablando de que Él nos ha prolongado su misericordia. Y vamos a Ezequiel 33. Y vamos a Ezequiel 33. Ezequiel 33. El verso 11 de Ezequiel 33. Dios está hablando de que Él nos ha prolongado su misericordia. Y dice. Diles. Vivo yo dice Jehová el Señor que no quiero la muerte del impío. Sino que se vuelva el impío de su camino. Y que viva. Volveos, volveos. De vuestros malos caminos. Porque moriréis. O casa de Israel. Y de igual manera miramos en segunda de Pedro. 3.29. Segunda de. Carta al apóstol. Del apóstol Pedro. Carta universal del apóstol Pedro. Capítulo 3. Y. Capítulo 3. Segunda de Pedro 3. Es aquí el. El nueve. Perdón. El nueve. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. ¿Por qué? Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir que aunque Dios tiene preparado un lugar o un estado donde va a llevar a los impíos. No es que Dios quiera llevarlos allá. Por eso. Por eso se predica el evangelio. Por eso. Jesucristo vino. Murió en la cruz del Calvario. Derramó su sangre. Cumplió el sacrificio redentor para que ninguno se pierda. Sino que todos puedan proceder al arrepentimiento y ser salvos. Pero el hombre tiene la opción de decidir si acepta o no acepta. Si se acoge o no se acoge a lo que Dios le ha establecido. Nosotros miramos ahora rato en Jeremías. Perdón en Mateo 25. El verso 41 que dice que. Malditos. A los de la izquierda les dijo malditos. Y les dice que serán echados al infierno. Que fue preparado para el diablo. Y sus ángeles. El infierno fue preparado para el diablo. Y para los ángeles que cayeron con el diablo. Y para todos los que han seguido las instrucciones de Satanás. La gente no cree que sigue las instrucciones de Satanás. Es decir las personas creen que ellos la mayor. Si usted le pregunta a cualquiera. Párese ahí en la calle. Y pregúntele. Usted a quien sigue. A Dios o al diablo. Que cree usted que le responden allí. Vea. Usted encuentra el que está trabado. Y se fuma el cacho y todo eso. Y dice. No pues a Dios. Mi Diosito lindo. Si yo creo en él. Y usted encuentra al asesino con el revólver en la mano y dice en nombre de Dios. Porque la gente no cree que está haciendo las obras de Satanás. Y por eso Jesús les dijo a la generación de los judíos de su tiempo. Ustedes no son hijos de Dios. Ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos de su padre. El diablo. Porque las obras de él son las que hacen. Y ellos nosotros no somos hijos de fornicación. Nosotros tenemos un solo padre que es Dios. Si fueran hijos de Dios. Las obras de Dios. Harían. Pero como no son hijos de Dios. Hacen las obras del que los gobierna. Del que los manda. Del que los dirige. Por eso la gente fornica. Por eso la gente roba. Por eso la gente es rebelde. Desobediente. Idólatra. Bueno tantas cosas. Pero ellos no creen que están gobernados por Satanás. Por eso es necesario la predicación del Evangelio. Por eso es necesario hablar de Jesucristo. La gente va camino de ese estado. O esa situación de condenación. Ahora. Nosotros vamos a. Mirar. Que no hay personas actualmente que se estén quemando en el infierno. Porque todos los muertos esperan la resurrección. Es lo que leemos en San Juan 5. Dice. Vienen ahora. Y ahora es. Cuando oirán. Todos los que están en los sepulcros. Oirán. La voz del Hijo del Hombre. Los que hicieron lo bueno. Saldrán a resurrección. De vida. Y los que hicieron lo malo. A resurrección de. Condenación. Es decir. Que no hay ahorita gente. Ni en el cielo. Hablando de. De que hay muertos que están en un lugar por allá. Ni hay muertos que están en el infierno. Los muertos están esperando. La resurrección. Sea para vida. O sea para. Condenación. Eso es lo que nosotros tenemos. En las escrituras. Eh. Hay otro concepto. Que es que en el infierno. Manda y gobierna Satanás. Eso tampoco es cierto. No es cierto. Vamos a. Apocalipsis. 20. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. El apocalipsis 20. 10. 10. Y el diablo. Que los engañaba. Fue lanzado. En el lago de fuego y azufre. Donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos Es decir, en este momento Satanás no está en el infierno Es decir, que él no gobierna en el infierno Porque hay un concepto que es que allá está el diablo con ese tridente Con ese temedor grandote, ¿no? Y que él allá está mandando y que él desde Y hay conceptos de que él desde allá manda espíritus y manda demonios No, él no está allá Es aquí donde él está tratando de gobernar ¿A través de qué? A través de la mentira, a través del engaño A través de tener a la gente olvidada de Dios Porque eso es lo que quiere Satanás Es que usted no crea en Dios, que usted no le crea a Dios Que usted siga tranquilo y desprevenido de las cosas de Dios Que a usted no le interese lo más mínimo acercarse a Dios Ni hacer la voluntad de Dios Porque él sabe que así usted es un seguidor de él Y usted, si no se arrepiente las personas que no se arrepientan Y no crean en Jesucristo Y no acepten a Cristo y vivan con Cristo Pues son seguidores de Satanás Y al morir les espera El momento de el juicio Ahora Yo quiero Que miremos Otra partecita que tenemos que mirar Y que tiene que ver con esto y es la resurrección La resurrección Es una doctrina bíblica Y esta doctrina está planteada en la escritura Que los muertos volverán a la vida Volverán a la vida Volverán a la vida Para recibir O recompensa Si aceptaron a Cristo O condenación Si lo rechazaron Primera carta A los Corintios Capítulo 15 Me toca ir saltando así hermanos Porque es que Es Es un poco complicado Tratar estos temas Así como Como intensivos Pero espero O trato Con la ayuda del Señor De ser lo más Claro O preciso Que me sea posible Capítulo 15 Verso 12 Primera carta A los Corintios Pero si se predica De Cristo Que resucitó De los muertos Como dicen Algunos Entre vosotros Que no hay Resurrección De muertos Porque Había Algunos Creyentes De ese siglo Primero Segundo Que no creían En la resurrección De los muertos Entonces dice Si se predica De Cristo Que resucitó De los muertos Como enseñan Algunos Que no hay Resurrección Porque si no hay Resurrección De muertos Tampoco Cristo Resucitó Y si Cristo No resucitó Van a Es entonces Nuestra predicación Van a Es también Vuestra fe Y si somos Hallados Falsos Testigos De Dios Porque hemos Testificado De Dios Que el Resucitó A Cristo Al cual No resucitó Si en verdad Los muertos No resucitan Porque si los muertos No resucitan Tampoco Cristo Resucitó Y si Cristo No resucitó Vuestra fe Es vana Y aún Estáis En vuestros Pecados Entonces También Los que durmieron En Cristo Perecieron Si en esta vida Solamente esperamos En Cristo Somos los más dignos De conmiseración De todos los hombres Más ahora Cristo Ha resucitado De los muertos Primicias De los que durmieron Es hecho Aleluya Y entonces Tenemos que hablar Del orden De la resurrección Y voy a ocupar Unos minutos El orden De la resurrección Primero Es Cristo Primero Es Cristo Aunque hay otros Que resucitaron Antes de Cristo Lázaro A quien Jesús Resucitó El hijo El hijo El hijo de la viuda De Naín A quien Jesús Resucitó Allá en el Antiguo Testamento El hijo de la viuda A quien Elías Se echó Sobre él Y resucitó Es decir Es decir Que hubo otros Que resucitaron Pero esos Resucitaron Para volver A morir Entonces No cuenta Esa resurrección Como la Resurrección De Cristo Porque Cristo Resucitó Para no volver A morir Entonces Las primicias De la resurrección Es Cristo Verso 22 Estamos en Primera Corintios 15 Porque así Como en Adán Todos mueren También en Cristo Todos serán Vivificados Pero cada uno En su debido Orden Cristo Las primicias Luego Los que son De Cristo En su Venida Aleluya Luego Los que son De Cristo En su venida Entonces Tenemos que hablar Que en el orden De resurrección Primero es Cristo Y luego Los que son De Cristo En su venida Y vámonos A primera Carta A los Tesalonicenses Capítulo 4 Verso 13 Tampoco Queremos Hermanos Que Ignoreis Acerca De los Que duermen Para que No os Entristezcáis Como los Otros Que no Tienen Esperanza Porque si Creemos Que Jesús Murió Y resucitó Así También Traerá Dios Con Jesús A los Que durmieron En él Por lo cual Los decimos Esto en Palabra Del Señor Que nosotros Que vivimos Que habremos Quedado Hasta la Avenida Del Señor No Precederemos A los Que durmieron Porque el Señor Mismo Con Voz De mando Con Voz De arcángel Y con Trompeta De Dios Descenderá Del cielo Y los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego Nosotros Los que Vivimos Los que Hayamos Quedado Seremos Arrebatados Juntamente Con ellos En las Nubes Para recibir Al Señor En el Aire Y así Estaremos Siempre Con el Señor Entonces Primero Cristo Luego Los que Son de Cristo En su Venida Hay Otra Resurrección Que vamos A mirarla En Apocalipsis 20 Apocalipsis 20 Verso 4 ¿Listos? Y vi Tronos Y se Sentaron Sobre Ellos Los que Recibieron Facultad De Juzgar Y vi Las Almas De Los Decapitados Por causa Del Testimonio De Jesús Y por La Palabra De Dios Los que No Habían Adorado A la Bestia Ni A su Imagen Y que No Recibieron La Marca En sus Frentes Ni En sus Manos Y Vivieron Y Vivieron Reinaron Pero Los Muertos No Volvieron A Vivir Hasta Que Se Cumplieron Mil Años Esta Es La Primera Resurrección Bienaventurado Y Santo El Que Tiene Parte En La Primera Resurrección La Segunda Muerte No Tiene Potestad Sobre Estos Sino Que Serán Sacerdotes De Dios Y De Cristo Y Reinarán Con Él Mil Años A Que Se Llama En La Biblia Primera Resurrección Hay Dos Fases Escuche Bien La Primera Resurrección Se Cumple En Dos Fases La Primera Fase Es Cuando Cristo Viene A Levantar La Iglesia En Lo Que Se Llama El Arrebatamiento Quienes Resucitan Allí Solamente La Iglesia Los Muertos En Cristo Los Que Aceptaron A Jesucristo Correcto Pero Hay Otra Segunda Fase Que Es Después Del Arrebatamiento De La Iglesia Y Antes Del Milenio Antes Del Milenio Y Las Dos Fases Se Llaman La Primera Resurrección Las Dos Fases Los Que Resucitan En El Momento Que Cristo Viene A Levantar La Iglesia Que Se Llaman Los Muertos En Cristo Y La Resurrección De Los Justos Resurrección De Los Justos Que Ocurre Antes Del Milenio Apocalipsis 20 Del 4 Al 6 Esa Resurrección Ahí No Está La Iglesia La Iglesia Ya Fue Levantada Ya Fue Resucitada Estos Son Ahí Tenemos Que Meter En Esa La Biblia No Lo Dice Ahí No Está Escrito Dice Quienes Son Estos Estos Son Las Almas De Los Decapitados De Los Que Sufrieron Por Causa De La Palabra De Dios Bueno Ahí Tenemos Que Meter A Los Santos Del Antiguo Testamento Y A Los Judíos Que Han Pasado Por La Gran Tribulación Y No Se Dejaron Marcar Porque Para Ellos Está Establecido También El Milenio Entonces Resucitarán Para Reinar Con Cristo Mil Años Esa Primera Resurrección Son Los Santos Del Antiguo Testamento Y Los Judíos De La Gran Tribulación Que No Son La Iglesia Porque Hay Judíos Que Son Parte De La Iglesia La Iglesia Está Compuesta De Judíos Y Gentiles Pero Hay Judíos Que No Son Parte De La Iglesia Y Que Durante La Gran Tribulación Volverán Su Corazón A Cristo Jesús Aleluya Entonces Esas Dos Fases Completan La Primera Resurrección Recuerde Cristo Las Primicias La Primera Resurrección Que se Cumple En Dos Etapas Los Que Son De Cristo En Su Venida Arrebatamiento Y Antes del Milenio Los Santos Del Antiguo Testamento Y Los Judíos Que Han Pasado La Gran Tribulación Resurrección Hay Otra Resurrección Que Está A Partir Del Verso Once Apocalipsis Veinte Once Y Y Vio Un Gran Trono Blanco Y Al Que Estaba Sentado En Delante Del Cual Huyeron La Tierra Y El Cielo Y Ningún Lugar Se Encontró Para Ellos Y Vía Los Muertos Grandes Y Pequeños De Pie Ante Dios Y Los Libros Fueron Abiertos Y Otro Libro Fue Abierto El Cuál Es El Libro De La Vida Y Fueron Juzgados Los Muertos Por Las Obras Que Estaban Escritas En Los Libros Según Sus Obras Y El Mar Entregó Los Muertos Que Había En El Y La Muerte Y El Hades Entregaron Los Muertos Que Había En Ellos Y Fueron Juzgados Cada Uno Según Sus Obras Y La Muerte Y Hades Fueron Lanzados Al Lago De Fuego Esta Es Libro De La Vida Fue Lanzado Al Lago De Fuego Esta Se Llaman La Resurrección De Los Impíos O Los Injustos Que Se Levantan De La Tumba Para Ser Juzgados Y Condenados Dice Lanzados Al Lago De Fuego Este Es El Orden De Las Resurrecciones Yo No Espero Estar Ni En La Resurrección Del Juicio Del Gran Trono Blanco La Resurrección De Los Injustos Ni En La Resurrección Antes Del Milenio Yo Espero Ser Parte De Los Que Son De Cristo En Su Venida Aleluya Alabanzas Al Señor Alabanzas Al Nombre De Jesús Definir Que Es El Infierno Definirlo No No Posible Es Un Lugar De Castigo Es Un Lugar De Tormento La Biblia Tiene Figuras El Gusano Nunca Muere La Llama Nunca Se Apaga El Fuego No Se Extingue El Tormento Eterno La Condenación Eterna Definirlo Como Es Esas Son Figuras Literarias Pero Definirlo Es Imposible Ni He Estado Allá Para Contárselos Ni Espiero Estar Para Decirles Y Yo Espero Que Usted Tampoco Este Para Experimentarlo Amén Amén